hola hola y bienvenidos a otro nuevo video de emmy engineer vlogs mi nombre es emily y en el video de hoy voy a compartirles un video haul de la tienda sheen aquí tengo mi paquete y no lo he abierto todavía así que vamos a leerlo juntos yo hice esta orden hace par de semanas así que no me recuerdo bien qué fue lo que ordené pero nada vamos a ver let's open it up y vamos a ver qué fue lo que yo ordené pues este es el paquete una cosa que me encanta de la tienda sheen es que todo lo lo ponen en su forma separada así que tienen esto fue lo primero que ordené esto es como una blusa es una blusa es de maternidad y este es en size medium y el material es como waffle waffle se dice en inglés es así me voy a enseñar de cerca es como así el material y pues nada es así es como un peplum y gracias a dios quiero pedir no pedir size large pero es este así y nada es como corte B más o menos si tienen tres botoncitos adelante y un poco más anchita en los lados digo abajo la próxima o vamos a ver qué fue lo próximo que yo compré que ordené y también vienen en su funda o su bolso individuales oh 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 this is really soft ordené unas pijamas para estar en casa después que yo dé a luz por supuesto déjame enseñar estos son unos leggings pero miren la ya tengo 32 semanas así que casi casi estamos llegando al final ok estas son unas pijamas para estar en la casa es para nursing yo ordené esto para poder darle el seno al bebé bueno yo me lo voy a medir bueno yo me lo voy a medir entonces le voy a mostrar un poco pero como pueden ver aquí tiene como esta parte de aquí que se levanta y ahí uno va a tener su brasiel y hay como otro peekaboo por ahí donde no me tengo que quitar el poloche completo para dar la tete al bebé ok so eso es ese es el poloche y estos son los um bottoms esto es en el size este es un size medium los pantalones se ven grande pero recuerden que esto es ehm para después que uno da a luz aquí adentro tiene como un botón y un lazo así como una cosa de niño y uno no puede poner a su talla de arriba otra cosa es este es un vestido un vestido así este es en el size medium y es largo 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 aquí en el lado tiene como un abierto déjame ver de los dos lados mmm no de un lado lo pedí en el color como azul marino y la tela es así como pueden ver es bien gruesa wow mira se me esta cayendo mi anillo por eso yo casi no me lo pongo porque yo pedí peso y ya no me queda esta oh I'm very excited about this one ah oh my gosh que cómodo se siente este es un sweater como de la temporada de fall pero me encantó esto no es maternidad y una mancha que tiene no sé o soy yo bueno este es en sweater es color block tiene verde como un blanco gris y azul and I love it así son las mangas con ese detalle me encanta y esta y este es en el size medium tambien mami dime que mi niño Thiago es medium tambien pedí una gorra porque ustedes saben que en esos tiempos de cuando uno es mamá a veces como que si sabe si uno quiere recogerse el pelo lo unico pero eso se quita si porque yo no voy a andar con ese plástico en la cabeza ok ahora si ahora si estamos hablando so con el pelo grisado es así por atrás tiene como una X y este yo creo que es one size fits all no recuerdo bien pero es así y uno con el pelo recogido yo no sé se la ha salido pronto en el verano no recuerdo cuánto costó pero esta tiene súper económica entonces me imagino que fue súper barato la próxima cosa que tenemos por aquí creo que es otro creo que es otro vestido yes 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 so este vestido tiene botones en la manga así y por aquí también y también tiene botones como en el lado casi hasta abajo casi hasta abajo y ahí tiene como un se abre esos botones se quitan no solamente es como para show pero yes en cuello es cuello como círculo uh no sé no sé no sé no sé pero especialmente en esta pero especialmente en esta y pues nada eh seguramente pedí ese en large porque hay los reviews y no sé no sé pero este es el último es un vestido como color verde like an emerald y aquí tiene como un hilito así que vino así lo voy a cortar pero así es el vestido me lo voy a medir ahora y pues nada el vestido es en size large size large también tiene pero gracias a Dios que no me queda tan por ejemplo este vestido es en size L es un L es un large pero gracias a Dios que no pedí un size medium porque mira como me queda me encanta pero no estira no no sé como un ratito también me encanta el color para esta temporada señores eso fue todo muchísimas gracias por ver este video de mi compra de la tienda Shein espero que lo hayan disfrutado mucho y pues nada les deseo una feliz navidad 2021 y muchas bendiciones muchos besitos y un fuerte abrazo para todos se cuidan y nos vemos en el próximo video bye